Muy bien, aquí estamos. Una vez más, vamos a quemar la vida arde ante mí y las recompensas son muy malas. ¡Ciencia ficción! ¡Hoy vamos a quemar! Vale, perdón. Bien. Bienvenidos una vez más a Little Inferno Just For You. En el último episodio llegamos hasta casi casi el final. La verdad deberíamos haber hecho un poco más para que hoy sea el final. A lo mejor no estoy seguro de si nos va a dar tiempo de terminar hoy. Pero bueno, si no terminamos hoy, terminamos a la siguiente vez. ¡Vamos allá! Me han reclamado todos y cada uno de los capítulos de esta serie por culpa de la música esta del... De cuando estás... De cuando estás metido en la cosa esta. Así que esta vez voy a... ¡Voy a hablar así! Cada vez que me meta en el tema... ¡Voy a hablar así para que no me lo reclame! Y luego ya puedo volver a hablar normal. No creo que me acuerde de hacer eso. ¡Uh, cuánto dinero! Pero bueno, pasará lo que tenga que pasar. ¡Ranway, mi besito! ¡Besazo! Nada de besito. ¡Besazo! ¿Qué tal va el Persona 3? Por ahora guay. Esperemos que a la gente le guste y podemos hacer serie porque yo llevo como seis capítulos. Por eso soy adicto a Persona 3 ahora. Y si no se hace serie, pues tendré que invocar a mi persona. Será mi única opción. ¡Ranway es mi cumple! ¡Felicidades, curo! Recién empezó. Acabamos de empezar ahora mismito. Aún no hemos hecho nada. De hecho, teníamos... Esta música no sé si me la van a reclamar. Esperemos que no. Vale. Creo que nos quedaban algunas de estas sin hacer todavía, ¿verdad? ¡Uh! ¡Combo bolas! ¡Las que tengo aquí! ¡Qué agresivo, ¿no? Vale, vale, vale. Combo bolas, bolas, bolas. Venga, vamos allá. ¡Tengo que hablar así! Me lo van a reclamar. Es lo que hay. Hombre, siempre podría intentar bajarle un poquito el... A ver, a ver, a ver... Hablando, nino, nino. Me paso el día hablando, nino, nino. La música opacando, nino, nino. Porque no quiero morir. ¡Aplasta! ¿Cómo estás? He descubierto dos cosas del último Super Jueves que tal vez quieras notificar a Eric. La primera. Ahora que sabemos que Albioneso le ama. E Inglaterra. Eso significa que Él y Se es la reina Isabel en sus tiempos mozos. ¡La que murió cuando no hicimos Super Jueves porque nos echaba de menos! ¡Oh, Dios mío! Ahora todo... ¡Qué pena que me voy a olvidar para el próximo Super Jueves! ¡Pero ahora todo tiene sentido! Vale. A ver. Bolas. Tenemos que buscar bolas. Esto es una bola. Venga. ¿Qué más es una bola? Esto es una bola. Esto es una bola. Esto no es una bola. Esto es un disco. Así que no lo contaría. Bolas, bolas, bolas. Esto es una bola. Creo que estoy metiendo lo que ya metí la otra vez. Pero bueno. Los huevos no son bolas. ¡Pero venga! Esto es una bola. La araña es una bola. Este otro huevo también es una bola. Vale. Llevamos demasiado... al mismo tiempo. Así que con cuidado. Este creo que explotaba a la mínima. ¿Verdad? Era en plan que lo colocabas y ya explotaba el cabrón. ¡Waldo! ¿Qué tal? Hola Rangu. Espero que estés bien. Yo hace poco me operé de las cuatro muelas del juicio. En este tiempo aproveché para ver todos los videos tuyos que tenía pendientes. Muchas gracias. Espero que estés bien. Jack, ¿qué tal? Hola Indir. A ver. ¿Qué más bolas hay? Un poco cabeza bola, pero... Casual. Nah. Esta señora es una bola. Vale. No, debería decir. ¡Vole! Vale. Esto es una bola. Esto es una bola. Esta señora tiene un poco cara de bola. ¡Aplasta! ¿Cómo estás? Segunda cosa. San Faldón nunca murió. Dije ebullición o al tiempo que se transportaba al mundo de Bobo. Ahora es conocido como Destape Man. El legendario superhéroe de los destapes. Te entiendo. No, esa no la he entendido. Pero bueno. ¿Llegué a pillar la pelota? Creo que no llegué a pillar la pelota. Vale. ¿Eh? Si no conseguimos la bola ahora, es que no sé qué coño es la bola. Bueno, a lo mejor es una bola más metafórica. Gonchaleo. ¿Cómo estás? A lo mejor no es la clase de bola que puedes poseer. Lilichis. Besado. Muchas gracias. A lo mejor la bola no se puede poseer. A lo mejor la bola es el ruedo que hicimos por el camino. A lo mejor es eso. En fin. Si coloco la luna ahora, va a ser muerte. ¡Hey, Iskahn! ¿Cómo estás? Hola, Rangu. Estoy en casa un poco enfermo con frío. Estoy cansado, pero satisfecho. No sabes cuánto me ayudas. Me alegro. Para eso existo. ¡Ryosaru! ¿Cómo va eso? Buenas, Rangu. No es por ser malo, pero en tu combate contra el segundo trío de jefes, deseaba que acabaran contigo por no usar la habilidad física de Orfeo. No pasa nada. Tenemos otra. No recordaba que tenía una super buena o algo. Si algo toca el pez globo, es muerte. Vale. Vale. Ah, mira. Lo puedo colocar ahí delante. Vale. Estas son todas las bolas que hay menos la luna. La luna la pondré a continuación. Creo que hay un límite de tiempo una vez haces arder las cosas. Vale. No. Igual es la bola de nieve que me lo jode. Aplasta, ¿cómo estás? Para lo todo, me estás diciendo que no conoces al legendario Destapemam. Saca el móvil, métete en YouTube y busca Bou 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 Destapemam. Ah, vale, de Bou Bou Bou. Entonces sí. La luna al calentarla vuelve a ganar propiedades. Qué guay. Vale, no sé cómo hacer la de la bola. La bola de cinta adhesivo. ¡Uh! Buena. Es verdad. Arremeter era super efectivo contra el boss de los pinchos. Vaya por Dios. Ya no me acuerdo cuál era el boss de los pinchos. Yo voy por el capítulo 6. No recuerdo nada que no haya pasado en los últimos dos capítulos. Vale. Bola de cinta adhesiva. Yo me acuerdo de que... ¡Ah! Es verdad. Si una de ellas... Si una de ellas era de Navidad. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Vale. Vale. Si una de ellas ponía que era de Navidad la bola de cinta adhesiva... Vale. Igual es algo que ponga bola. Vamos a buscar solo lo que ponga bola. Balón. Más o menos bola. En inglés seguro que sería bol. Vamos a buscar alguna otra cosa. Globo de nieve. Es el que me da la sensación de que me jode la vida. Pero bueno. Hay alguna otra cosa que sea una bola. Pero que sea una bola, bola. Globo. Venga. Siempre pillo lo mismo al final. No tiene sentido. Dejadme. No. Esto no va a ser. O sí. Kato Shimorozaki. ¿Cómo estás? Llevo suscrito a tu canal ya veinticinco meses. Y tú no. Ahora en serio. ¿Qué tal va todo Rangu? Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Venid a que os caliente. Venid al calor calorcito del televisor. Calentito del televisor. Vale. Cualquiera de estas cosas podría ser ya. Podría probar con estas y si no son me como más la cabeza. Vale. Son tres bolas. Pero son cuatro bolas. Pero son más todavía. Por favor. Putas bolas. ¿Veis por qué me gustan más las mujeres? Vale. La cien... Fiscal Gavin, ¿cómo estás? Diecisiete mesinos ya con el Rangot. Este mes te toca mi praí. Aprovecho para decirte que me estoy jugando el Persona 3 Portable para ir al ritmo de tu serie y me está gustando mucho. De hecho, creo que ya te llevo ventaja respecto al último capítulo. No creo que sea muy difícil. Dark, ¿cómo estás? Aplasta, ¿qué tal? Estoy pensando. El legendario destape man lleva la falda definitiva, una colcha, y su ataque mortal es levantársela. Su variación destape privado no requiere de levantarla, pero se sentará en tu sombra mirando hacia tu espalda. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Llego y están hablando de bolas. Aquí siempre. ¿No veníais a calentaros? Pues venga. Vale, voy a probar sin la bola de nieve, que yo creo que es la que me está jodiendo la vida. Eso ha tenido todo el sentido. No pasa nada. ¡Arder! ¡Ryosaru, ¿qué tal? No hay manera. Bueno, debido a que seguramente ya hayas enfrentado la primera luna llena en persona. ¿Cómo te sentiste al ver el primer... ¡Sin spoilers! ¡Sin spoilers a la gente que no haya visto eso! Vale. Creo que ya sé por qué no teníamos la bola aquí. Vamos a tener que... ¿Cómo? Final explosivo. Venga, esta seguro que la sacamos. A ver. Una es navideña. Así que tiene que ser algo navideña. Seguro que estas ya las estuvimos intentando dos horas, y no las conseguíamos. Era... Final explosivo. Eh, ¿dónde está la de la bola? Aquí. Combo bolas. Ni puta idea. ¡Oh, las bolas de navidad! Espérate. ¿Yo qué estaba usando de navideño? ¡Solo una es! ¡Hay solo una que ponga navideño! No está. Combo bolas. Una es navideña. O sea, que hay unas bolas que son las navideñas, y hay otras bolas que no son las navideñas. ¡Qué hijos de P! ¡Alejandro, cómo estás! Saludos, Rangu. Me alegra verte de stream. Cara sonriente. ¡Y las bolas de Gu, Rangu! ¡Venga! Creo que las pensamos en algún momento. ¡Medicer! ¿Qué tal? ¿Dónde está una bola de rango? ¿Babel? ¡Neku! ¿Qué tal? Ya 54 meses. Gracias por tanto tiempo de risas que nos has dado. Ojalá este año sea todo mejor y logres lo que te propongas. A ver, este año yo creo que va a ser un año de transición. Va a ser un año de estar en la mierda, y a lo mejor 2024, pues, tiene opciones. ¿Dónde estaba con las de Gu? ¿Os acordáis? En la cuarta. ¡El Kibu! ¿Qué tal? Hola, Ranguapo. Llevo una semana medio sordo igual. Hoy he tenido que coger el coche, y he visto venir una ambulancia por el retrovisor y casi que no la escuchab. ¡Uh! ¡Eso es malo! ¡Eso es bastante malo y preocupante! ¡Hola! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Vale! Tres tipos de bola. Pero dos no valen. ¡Ah! ¡Bien! Es verdad. No llegué a poner... ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Menos mal. Si no, yo no lo resolvía en mi vida. ¿Rangu qué se suele hacer al finalizar el año? Depende. Lo que hacemos en mi familia es básicamente reunirnos todos, comer cosas típicas de marisco, la carne asada de la abuela. No la carne de la propia abuela, sino la receta de la carne asada que hacía la abuela. Los regalos para los niños, estas cosas. Bueno, eso ya más en Navidad y Reyes. Pero nada muy raro ni especial. Bueno, hay gente que hace lo de las... Lo de proponerse cosas para el año siguiente y tal. No os voy a mentir. A mí no me gusta nada lo de proponerse cosas para el año siguiente. Porque creo que es dejárselo a otros, ¿sabéis? Es en plan... En realidad es algo que yo no quiero hacer. Así que en vez de hacerlo ahora, digo... El año que viene, el yo del futuro, que no soy yo ahora, ya lo hará. Ahí te van piedritas en la cara. ¿Cómo, cómo? Ahí te van piedritas en la cara. Dámelas todas. ¡LLAVES! ¿Cómo estás? Mira cómo muevo las llaves. Pierde completa atención a todo lo demás. Cada vez que las agarro, se escapan. No puedes ver ni escuchar otra cosa que las llaves. Estas son unas llaves. Están en tu cara las llaves. Llaves, 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 llaves. Entonces, como se lo estás dejando a otro, en realidad ya estás empezando mal. Gualdolín, ¿cómo estás? No sé si solo soy yo el raro, pero cuando juego a algo y veo que tú le haces serie, dejo de jugarlo y me pongo a ver tu serie. Pues no sé si habrá más gente que lo haga. Conuk, ¿qué tal? Llevo viéndote desde tu partida de rol con Lynx. Desde ahí te volviste parte de mis tardes de estudios en la facultad. ¡Qué bonito! Ahora ya ejerco la profesión que estudie y por fin puedo apoyarte un poquito más. ¡GENIAL! ¡Muchas gracias! ¿Me llama la atención? Después de escuchar tu última canción. ¡Oh, no sé! Espera, que te leo. ¡Doyitos, ¿qué tal? Guiño. Después de escuchar tu última canción, se me ocurrió una reflexión. Te la mando en otra donación. ¡Uy, qué bonita rima! ¡Uy, qué pequeña era esta araña! Eh... No se me ocurre que puede ser el final explosivo. O sea, tiene que ser un final y ser explosivo. ¿Cómo? Final explosivo. Una es navideña y otra no navideña. Entonces, ¿qué hay en la navideña que pueda ser un final o pueda ser una explosión? Es verdad que los regalos salen unos dentro de otros. Eso lo habíamos intentado. No funcionó. ¿Este pie lanzaba cohetes? Venga, ¿por qué no? Eh... No explotaba realmente, que yo recuerde, pero venga. Eh... Estoy buscando más que nada explosiones porque finales... Hombre, el final de la vida de este niño lo veo muy... Lo veo muy pillado con pincitas, la verdad. ¿Salió lo de las bolas? Salió lo de las bolas. Muchos globos explotando. Venga, te lo compro. Konu, ¿qué tal? Puede que esta canción no fuera la canción correcta de tener a la luna, pero sí fue capaz de llegar a cientos o miles de personas y elevar sus rostros al cielo llenos de esperanza, ya que esta canción les otorgo el poder para enfrentar las adversidades. Qué bonito, tío. Qué bonito. La sabiduría para aprender de sus errores y el valor para vivir. Qué bonito es Zelda, tío. Qué bonito es Zelda. Vale, tenemos los regalos que explotan. Tenemos el pie que explota. Tenemos la química que explota y tenemos los globos que explotan. Nos faltan los finales. No tenemos nada que se pueda asemejar a un final y no se me ocurre. Fuegos artificiales. Sí que había. A ver. A ver. Esto es explosivo. La bomba sin detonar. Ya que está sin detonar, si la detonamos, a lo mejor es el final. Una bomba de frío, pero esto no sé. Creo que solo congelará todo y evitará que explotemos lo demás. Pero venga. Vale. C intentará. Por un lado C y por el otro intentará. Muere tú. Venga. Tal. Qué asco de esto, tío, coño. Productos químicos. Globito. Bomba. Tal y como yo planeaba. Eso ha sido un grito de alegría. Cuando la alegría es demasiado grande dentro de ti, sale. Si no estás prevenido, se te escapa por los pulmones. Los pulmones son excretores. Moriarty, ¿cómo estás? No me había podido resuscribir. Es genial cuando te embarcas en proyectos que te dan nuevos desafíos. Ahora es que sí. Escucho a My Inmortal otra vez. Tu compañía me hace el trabajo más ameno. Pero debo continuar. Gracias, Ranguito. Gracias a vosotros, chicos. Estoy ahora editando todavía la cosa esta que llevo desde que volví prácticamente haciéndola. Cuando volví, que estuve tan enfermo, fue la semana de grabar fuerte. Y desde entonces lo he ido preparando poquito a poquito a poquito. Y ya no queda tanto. Este mes no creo que salga. Pensé siendo optimista a lo mejor lo termino este mes. Este mes no lo termino. Muy probablemente. Estamos ahora a 28. Ni de coña. Pero igual el mes que viene probablemente salga. Vale. ¿Qué es? Ah, no sabréis cuando salga. Podéis cerrar los ojos y meter la mano aquí. Y decirme qué creéis que es. Vale. ¿Cómo? Malos vicios. Cargos legales, inyección, culturista. Buah, el culturista, tío. El culturista tiene que ser algo machorro y de las agujas. Fijo. O proteína. Había algo que era de proteína. Espérate. ¿No había algo que era de proteína? Me ha sonado muy fuerte. Cajón. Proteína. Vale. El machote. Afeitadora. Yo creo que... Vale. Las agujas estaban en las serpientes falsas. ¿Cierto? Creo que sí. Ahora, para los malos vicios tenemos píldoras. Tenemos... Creo que había más píldoras, de hecho. Pero ahora no las encuentro. Vale. Tenemos el tabaco. No me cabe todo. Me pase. ¿Qué tal, Río? ¿O no? Rangu. Esta vez sin spoilers. Como alguien que juego Persona 3 en varias ocasiones puedo decir que si bien el 3 no es tan largo como el 5 llega a ser más pesado en cierto punto. ¡Pau! ¡Qué poco espectacular ha sido! Te creo, ¿no? Es un RPG japonés y es más antiguo que el 5 así que tiene sentido. Si en algún momento viese que se me hace demasiado pues lo pondría fácil, supongo. ¡Ofe! ¿Cómo estás? En principio por ahora creo que lo puedo llevar. Vale. Entonces. Había alcohol también. Pero creo que esto lo intentamos. De todos modos vamos a probar. A ver. Malos vicios son 3. Inyección y culturista solo 2. Igualmente el vino. Vale. Vale. Entonces. Tenemos. Para el culturista la proteína el tío fortachón y las las jeringas. Lo de la inyección pensarían simplemente las jeringas. No se me ocurre qué más. ¿Había otra cosa con jeringas? Creo que había otra cosa que echaba jeringas. ¿Cuál era la otra cosa que echaba jeringas? ¿Naypes? ¿Naypes? ¿Akechi? ¿Cómo estás? Hola Rangu. Estoy por empezar mi propio negocio y me preocupa tener que dejar el país y mis amistades. Deseame suerte para que me vaya bien. Muchísima suerte. Hoy es el día de celebrar el holocuento. El holocuento. Eso es... No sé. No es para... Pichelito. ¿Qué tal? Acabo de despertar y como estás. Bien. Ahí voy. ¡Perdigón! Corre como el viento. Dino Preiss. Vale. Entonces. Para la inyección ¿Qué me puede faltar? Es una mano. No es un brazo. Si fuera un brazo te decía. ¿Alguien que necesite una inyección? ¿El señor de la... ¿De la mugre? Lo que pasa es que este maldice todo. Y entonces maldecirá los objetos y no podré ponerlo todo a la vez. No todos los vicios son jeringas, Rangu. Ya, ya. Tengo lo de los vicios por un lado y lo de las jeringas por inyección. Que no se me ocurría que podía... Que juré que había dos objetos que soltaban jeringas, tío. Pero no recuerdo cuál era. La muñeca adicción al no por... Creo que me ha caído una suscripción y ni me he coscado. Felicidades. Chechond, ¿qué tal? La figurita de acción de baja autoestima es que no veo qué tiene que ver con nada. Dani, ¿cómo estás? ¿Cuántas subs para las orejas de gato ya? Si llegamos a 780 me pongo las orejas de gato. Venga. La prote... Vale. Vamos a probar con lo que tenemos y a ver qué tal. A ver. Tenemos proteína, tenemos señor machote, tenemos esto, tenemos estas otras pastillas. Juraría que había otras pastillas más. Tenemos el juego, tenemos el vino, ¿no? Y como juraría que había más pastillas, dejadme... No. No había... Es que me suena muy... Ahí está, más pastillas. Cigarros ya compré. Ya compré, ¿verdad? ¿No compré? Ah, porque era cuando... Cuando lo tenía lleno. Vale, vale, vale. Bien. Entonces, más pastillas, cigarros y a ver... Yo digo que probemos. ¡Malos vicios! El alcohol, el juego y el tabaco. Vale. Inyección. Vale, anabolizantes y las jeringas. Lo que no obtuvimos... ¡Culturista! ¡Bien! ¡Guau! Esta ha sido buena, ¿eh? Esta ha sido de las mejores que hemos hecho. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Estoy gastando demasiadas pegatinas. ¡Sí, señor! He roto unas con las otras. ¡Olé! Sí. Ver poner cosas a rango en una chimenea me despierta un sentimiento extraño. Es normal. Soy muy atractivo. Se llama excitación. El fanboy, ¿qué tal? Quería agradecerte por el video de Harry Traficante. Es demasiado bueno XD. Es verdad que se lo comisioné a a Machinator, pero el mérito de lo bien editado que está es del propio Machinator. Yo lo único que hice fue leerlo en aquel directo. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Cargos legales. El danes idiota se siente decepcionado. ¿Qué pasó? Cargos legales. Calcetín de gimnasio. Cargos legales. Cargos legales. Maletín legal. Bienvenido. ¿Teníamos otra cosa de estas? Tarjeta de crédito de otro. Eso suena bastante. Incluso el banco. Banco en blanco. Algo más de rollo legal. Creo que no. Probablemente estará ahí. ¿Cómo estás? Magmaban. No te he leído el Magmaban. Legal. Yo creo que tiene que ser esto. Rangun no tiene sentido tu belleza sin igual. Ya lo sé, Dios. Me sale natural. Y mira que yo intento parecer feo pero es imposible. Gracias Rangun me has curado la sexualidad. Milagro. Para eso estoy. Para eso estuve siempre. Vale. Vamos a probar con esto y si no funciona probamos con otra cosa. El danés idiota ha usado transformación y ha copiado disculpa por el decepcionado de antes. Me equivoqué de carta XD. Ah. Bien. Mejor. Mejor eso que estar decepcionado. Guay. Estamos que nos salimos de golpe. Vale. Calcetín de gimnasio. A ver. No recuerdo un calcetín. Decía navideño, ¿verdad? No recuerdo un calcetín pero sí que tenemos o sea de ponerse. Golder, ¿qué tal? No me explico cómo llevo 21 meses ya. Sí siento que hace años que no veo tus directos en directo XD. Suerte. Tienes que verlo. Vale. Y de gimnasio la verdad es que no sé. El trofeo machote, la proteína en polvo está un poquito pillado por... Toribio, ¿cómo estás? Hola Rangu. Espero estés bien. Una pregunta. ¿Por qué no seguiste con Digimon Survive? ¿Jugarás en algún momento el Hacker Memory? Sí, creo. El Survive no... O sea, empezó bien pero se desplomó automáticamente y es en plan los juegos que van a ser muy largos si se desploman de forma tan brutal al principio suele ser señal de que al capítulo 10 o así ya no lo ve nadie y pues no no lo pude continuar. Si yo ya habría creído... Vosotros, ya os digo, ¿os pensáis que yo cancelo cosas porque sí? Pero lo que yo quiero es que nunca se cancele nada. Lo que más feliz me haría a mí en el mundo sería poder subir cualquier cosa siempre y que funcionase ¿vale? Y poder subir entera la serie. Lo que pasa es que desgraciadamente no puedo. YouTube es como es y ahora es peor que nunca. O sea, ahora mismo en YouTube como estés subiendo algo que sea ligeramente menos popular que las cosas más populares que estás subiendo te las manda a la mierda de una manera y una velocidad que me está agobiando un poco. No os voy a mentir. Pero bueno. Estos son dos cosas navideñas y una no debía ser navideña por eso tengo más. No. No. Uy. Uy. Vale. Voy a ver qué pasa. ¡Tira para ganas! ¿Qué tal? ¡Y es calentitos! No creo eso. Yo a lo más creo que la gente deja de ver cosas porque sí. Cuando las cosas que dejo ver yo son por fuerza mayor. Dices de las series y tal. No. La gente tiene un tiempo limitado y si la serie que estoy subiendo no es la que más les gusta. Mirad. Todo el mundo, los youtubers tienen... ¡Muradín! ¿Qué tal? Ya lo han oído gente. Den su apoyo a Persona 3. Sí, por favor. Todo youtuber tiene tres tipos de fans. Realmente, yo diría más bien dos pero siendo súper estrictos serían tres. Están los fans diehard a tope que nunca se pierden nada que ahí se dividiría entre los que de verdad nunca se pierden nada y los que la mayoría de cosas las ven y solo dejan de ver algo que no les llama para nada, para nada, para nada. Y luego los fans más casual que no hay nada malo aunque en el mundo de los gameplays casual suele ser un insulto. La gente a la que le suele gustar el contenido que hace uno o a lo mejor le gusta cuando hace algo muy concreto y entonces no ve todo lo que hace solo ve algo muy concreto o algo que le guste mucho. Evidentemente todo creador está muy agradecido con los diehard los que están siempre ahí los que lo van a ver todo y demás pero un canal no puede vivir solo de esos. Un canal también tiene que tener gente que no entra a cualquier cosa que suba que solo va a entrar a lo mejor o solo va a entrar a cierto tipo de contenido. Y entonces hay que contentar a todo el mundo. Por eso no es cuestión de... Lair o Lir Lirfore Gracias No sé leer tu nombre Gracias Por eso la cosa no es que el vídeo lo vean cero personas se cancela y si lo vea alguien no se cancela es cuestión de una cantidad de gente apropiada para el canal que no haga que se vaya al carajo ya sabéis como funciona YouTube lo hemos hablado muchas veces no es solo cuestión de mantenerse si bajan las visitas YouTube te va a andar a mierda ¡Viva! ¡El peor sistema del mundo aplicado a la creatividad! Y encima te metes rollos psicológicos para que te obsesiones y tal yo paso no miro Analytics salvo que tenga que mirar Analytics por algo hago lo posible por no mirar Analytics para evitar que me que me coman la cabeza pero rompetímpanos pero sí muy a mi pesar a veces hay que cancelar series ojalá nunca pero a veces hay que hacerlo y no es porque yo quiera y sea malo es porque no me queda otra vale el cajón sónico tiene bastante sentido la señora esta cantaba creo que eran solo dos así que a lo mejor son estos dos y ya está vamos a probar yo digo que es todo culpa de Rangu por ser excesivamente sexual correcto soy demasiado sexual es verme y os hierve la sangre decir la verdad Rangu te enteraste del caso de la youtuber que murió por jugar FNAF y revivió la semana ¿qué? no pero en fin el tema de youtubers muriendo y que luego no estaban muertos es desde siempre la verdad no recuerdo un youtube en el que no hubiese rollos de ese estilo para seros sinceros Rangu ¿volverás a los sims 1? sí algún día vale podemos celebrar el holoca gente por dios Rangu ha habido rumores de la salida del sexto persona lo sé desde hace mucho pero no importa porque siempre hay otra versión así como el platino de pokemon persona 6 no a ver no creo que justo ahora vayan a sacar a lo mejor anuncian un persona 6 pero no para sacarlo ahora ni probablemente este año si os soy sincero estos juegos son bastante grandotes mirad persona 5 como era culcro muchas gracias Rangu antes de conocerte tenía disfunción eréctil ahora no sé cómo bajarla se te quiere estoy pensando en comprar alguna cosa más porque esta tarda tanto en salir que me va a dar pereza si la tengo que comprar otra vez pero rompetímpanos una oreja no hay ¿verdad? no había nada navideño o si no vale Kong ¿cómo estás? y has pensado en jugar Digimon Survive en directo ¿cómo le hiciste a NextOrden? a ver si pega perdón por insistir pero me gustaba mucho que jugabas ese juego aunque ya dejó el tema lo veo muy difícil porque ese es un tipo de juego de hablar y me interrumpirían y es un tipo de juego de concentrarse por el gameplay y me distraería como un cabrón entonces no sé yo si el Digimon Survive funcionaría bien en directos hay series que funcionan muy bien en directos como esta que estamos aquí si no se me ocurre se le ocurre a alguien del chat o lo que sea y hay series que no valen solo vengo para recordarte de que tienes que leer Mario X Bows 7 saludos aplasta ¿cómo estás? Rangu si te regalo un juego ¿le darás un tiento? la idea era eso desde el principio ¿qué pasa? que a lo largo de los años me han regalado ya demasiados juegos y no tengo tiempo de jugarlos todos ni todos los que me regalan tienen potencial para ser una serie y demás así que he tenido que poner un parón a eso para evitar precisamente el problema no hay tiempo eso era una norma que molaba cuando me veían 500 personas me regalaban un juego cada dos años pero ahora la verdad es que sí pero en general se mantuvo bien Umineko no hubo un momento de esto se va a cancelar se mantuvo más o menos bien una serie que se va manteniendo ahí en 20.000 visitas toda la serie yo soy feliz o sea no voy a ser rico porque una serie se mantenga en 20.000 visitas pero yo voy a ser muy feliz o sea me vale mucho más una serie de 80 capítulos con 20.000 visitas en todos que una serie de 4 capítulos con 60.000 visitas en todos a mí a lo mejor soy yo el raro pero joder la tranquilidad que te da no estar pensando el mes que viene no esto se va a la mierda ya no tenéis ni idea Rangu ¿por qué ya no haces series en directo como Medabots? esto es una serie en directo la belleza de Rangu es tanta que le regresa la sexualidad a los asexuales vuelve gay a los heteros y vuelve más gay a los gays vale esta serie y Magpixel las estoy haciendo en directo si dices un juego con más historia pues ahora mismo no me surgió ¿no? ¡química viril! bien ¡ay coño! me olvidaba de hacer arder a la señora rompe tímpanos si me gusta arde 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 vale perfectástico sobre ruedas plagas plagas creo que sé hacerlo plagas va a ser el libro de las tinieblas que es plagoso el señor este que es plagoso y había una cosa más mierda ¿cuál era? había una cosa más plágica ¿cuál era la otra cosa? ¿el bigote? no había otra cosa que empezaba a consumir a todos ¿os acordáis de cuál era? ¿este no es Rangu del futuro? no o no pensará que soy idiota ¿cómo? 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 me olvidaba de quemar a la señora Rangu le digo más que tú ¿esto es en directo? ¿el condimento extraño? puede sí 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 tienes razón ¿dónde estaba? no el condimento puede ser no estoy seguro pero puede ser ¿los huevos de araña? no creo que los huevos de araña no no eran de plagas creo creo ¿el exterminador de plagas? en realidad tiene bastante sentido creo que no era pero es que este me suena ¿sabéis? como de recordarlo el tema de de buscarle yo sentido a las plagas pero que al final no eran las moscas y las arañas y tal sino que era la plaga de la maldición digamos que tenía esto metido dentro así que sobre ruedas a ver hay cosas que van sobre ruedas desde el principio creo que ya había alguna tenemos esta bici McDonald ¿cómo estás? 28 meses ya esta relación ya hay que empezar a formalizarla venga quítate los pantalones ¿quién te ha dicho que llevo pantalones? sé que hay más cosas con ruedas a mí no me engañes o a lo mejor sí que me engañas porque no estoy ah aquí está y como este era el último seguramente era la tercera y la que faltaba vale esto ya es prácticamente todo lo de tal rango para cuando polémico flipador de casas flipador la verdad es que no entiendo nada pero subo el alfil a G18 y doy pique a tu portaaviones ¿qué? ¿qué está ocurriendo exactamente en el chat ahora mismo? no llevas pantalones prueba mírame aplasta ¿qué tal? me gustaría regalarte un juego llamado Kensie al que me he superviciado llevas a tu personaje y compañeros que reclutes como si fueran sims por un mundo post apocalíptico ficticio con elementos RPG y con mecánicas de construcción ¿no era uno en el que te podías crear un personaje sin brazos ni piernas o algo así? que me sale muchas veces en me sale muchas veces en YouTube un vídeo de eso nunca lo veo pero me sale en la miniatura ¿el sushi no emanaba peste también? puede ser no estoy del todo seguro puede ser a ver quedan tres vamos a hacerlo ya entonces libro de la muerte la cosa esta vamos a probar espero que fuese correcto no pues sí que sí que era el sushi seguramente oh plagas uy y me dejé al señor bien pobre pobre exterminador esa plaga no se la vio venir tú desaparece ya porfa que me das muy mal rollo tetas rango podrías explicar lo de la princesa reina maga te amo pues a ver eso es un vídeo que ya conoce mucha gente es el de ligo más que tú está en mi canal y fue de un día que me empezaron a llegar mensajes de un chaval que estaba intentando ligar conmigo porque pensaba que yo era una chica que le había dado el número y que se lo había dado equivocado o bueno equivocado a lo mejor y el tío no me creía se pensaba que yo era la chica y que le estaba dando largas y era en plan pero que no soy una tía y deja de intentar ligar conmigo una de las cosas con las que intentaba ligar era hablando de subfudo ¿qué tal? buen día señor Rangu acabo de llegar me está encantando la serie de P3P es uno de mis juegos favoritos y me gustaría recomendarte uno de los mejores SL continúa tu SL con Maiko la niña del parque mejora tu inteligencia gente no me digáis cosas aplasta ¿qué tal? lo he visto ese tipo es el masoquista supremo porque de por sí el juego ya es difícil inicias con estadísticas tan malas que hasta un bandido famélico solitario puede darte una paliza y nunca van en grupos menores de 10 no se me ocurre cuál puede ser besos y abrazos a ver creo que había una de besos esta no sé si no daba besos ¿qué tal Polar? pero abrazos no hay nada que dé abrazos aquí ¿verdad? creo el reno rojo al pobre nunca le dejan jugar con otros renos las noces te cascan a ti el oficinista de peluche el reno de la vida no no me cuadra pero es navideño dice aquí abrazos y besos navidad y algo ¿el oso abrazoso? puede ser ¿y las chicas son los besos? no 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 serviría vale el oso abrazoso me sirve entonces los besos tienen que ser algo de lo último que ha salido porque si no no habría sido de ahora muérdago claro que asco no me he dado cuenta el muérdago gente si llegamos a 2000 Rangu prometió vestirse de maid no parad detenemos vale somos 771 no somos 780 así que no me tengo que poner orejas de gato ya tengo las cosas con ruedas de modo que que pequeñitas esas arañas arde arde vamos bien combo sobre ruedas genial si que explota fuerte ese ¿no? pero Rangu el youtuber promedio vive en mansiones hechas de oro así que youtube tiene que joderle la vida un poco exacto todos sabemos que la experiencia usual youtuber es vivir en una mansión aplata ¿cómo está? eso le pasó a eso sí se parece al Digimon World 1 en que el inicio es infernal y cuanto más fuerte te haces más cosas puedes hacer sintiendo una enorme catarsis cada vez que logras algo Reb ¿cómo estás? hola Rangu ¿qué tal? yo estoy preparándome para volver a no dormir por la universidad quería decirte que en el Fable suele haber Glee que hace desaparecer al herrero de un pueblo si abres los cofres de un pueblo durante una misión cosas que pasan acertamos el de los abrazos pues le pasó a mi padre creo que fue estas navidades que no sé a qué salió y le combo recurrente y no el de Pokémon que ahora se llama de otra forma recurrente tener que afeitarse recurrente Yuriwo ¿cómo estás? Rangu guapo es que no sé que puede ser recurrente la llegada de Papá Noel a lo mejor no sé no se me ocurre que puede ser recurrente pero pues no sé no sé cuento de que salió lo de que su hijo yo era youtuber y dice uno ¡wow! pero entonces es millonario ¿no? y mi padre sí hombre ¿no ves donde vivo yo? que somos millonarios todos riquísimos pero la idea que tiene la gente de la calle es como lo del fútbol es el ejemplo que pongo siempre lo de los futbolistas ¿futbolista? entonces cobra millones no tío uno de estos de segunda B no cobra millones con suerte vivirá de ello con suerte pero probablemente ni siquiera pues los youtubers streamers y demás son lo mismo ¿algo multiuso sería recurrente? ¿tú crees? una herramienta que utilizas muchas veces sí supongo qué bueno que el sujeto ese te dejó de mandar mensajes para ligar aunque solo sea porque perdí tu número de todas formas desde aquella época ya lo cambié creo que dos veces así que tampoco importaba pero bueno semilladora rango semilladora sí odio ese nombre estaba viendo un gameplay de walking dead así que me hizo preguntarme ¿cuándo la segunda temporada? pues no lo sé no lo sé me mandaron un tutorial de cómo tenía que hacer para para que se oyese en español o se leyese en español no me acuerdo lo intenté fallé lo volví a intentar no me acuerdo si lo conseguí pero luego lo tuve que desinstalar no me acuerdo en qué quedó la cosa a ver sigamos pensando en el combo recurrente no se me ocurre nada a vosotros sí rango se te olvidó poner spoiler en el título del directo oh no hola rango debería estar estudiando para los exámenes pues voy a estudiar para los exámenes no lo he visto aún vedlo la verdad es que me gustó mucho la serie de the walking dead es es semi aventura gráfica point and click no es un poco complicado es de estas de tomar decisiones moverte por el mundo tú físicamente e ir observando y consiguiendo objetos y combinándolos con otros objetos y tal es un poco de ponia mezclado con voy a decir fallout pero no diría tanto de ponia se conoce a fallout venga bueno no se me ocurre tío no se me ocurre que puede ser el combo recurrente es un persona exacto un point and click exacto la matrioska no es mala idea donde estaba donde era navideña verdad donde estaba la matrioska vale lo malo lo malo es lo navideño tío no se que cosa navideña a ver aparte de la llegada de papá noel podría ser eso y ya está es que viene papá noel desastre desastre es recurrente que todo salga mal rango cual crees que es el peor final de un juego y porque es de las tofas eduard como andamios pues se juntan palos y se unen como andamios no jugué al de las tofas mi experiencia las tofas fue ver el gameplay de juan que me encantó por cierto lo que pasa es que en el original atiné demasiado bien la historia yo creo atiné demasiado bien la historia básicamente vi todo lo que iban a hacer antes de que ocurriese algunos se pensaban que es que ya me lo había visto antes el 2 no lo jugué ni lo vi me enteré de lo que pasaba y fue en plan que pocas ganas de jugarlo y no tengo mayor interés no os voy a mentir entonces no me gustaría ponerme a hablar de si fue bueno o fue malo porque no lo conozco pero no por cierto cuando harás el directo de yakuza jugando cars y leyendo los pollomons o como rayos los pollomons igual los cars difícilmente porque esos destrozaban el ordenador bien joder ese recurrente a ver a ver o sea ese recurrente eso es estirar un poquito el significado de las palabras eh pero bueno se se consiguió lo malo es lo navideño concuerdo contigo rango la navidad es la parvista a mi lo que me mata es que te obligaran a sentir arrepentimiento y encima te impone ya a ver no quiero spoilear tampoco porque es un juego muy de historia y habrá que no lo ha jugado que no es de hace tanto tiempo pero creo que a estas alturas de la película el rollo de wow la venganza es mala no es increíble una historia que habla del veneno de la venganza pero que te obliga a vengarte ¿sabéis? es un poco me parece muy guay cuando un juego te da opciones y después de llevar a cabo la opción ves las consecuencias reales para bien o para mal ¿sabéis? cuando en un juego consigues hacer algo muy guay y quedas de jefe de un sitio o algo por el estilo y te dan mucha pasta o tienes mucho control sobre algo o consigues recursos o lo que sea eso se siente como dios y cuando en un juego cometes un error y por culpa del error que cometiste hay unas consecuencias de la hostia ¿vale? yo que sé tienes que proteger un pueblo y por no protegerlo de verdad arde el pueblo y luego ya no existe ese pueblo por tu culpa eso es potente eso te queda lo wow pero cuando un juego te obliga a hacer algo y luego encima te putea por haber hecho ese algo que quieres de mi hijo de puta no quiero matar a este tío intentas mirar para otro lado y el juego te vuelve a poner la mirilla ¿no? y te pone un cartelito de dispara a henry lo pone en el estilo disparame no quiero disparar a henry te vuelve a colocar dispara a henry y te quedas ahí 20 minutos y luego pum no me puedo creer que has disparado a henry y es en plan ¿y qué otra opción tenía? ¿qué cojones? esto no es culpa mía el final es muy malo las personas que iban a hacer la cura no sabían lo que hacía ah el final este yo creo que eso está bien yo creo que formaba parte de la idea luego vimos más o menos que no pero podría ser un un retcon retroactive continuity algo que se decide después yo creo que la idea la sensación que me dejó a mí el juego el danes idiota ha matado a henry y ha robado su ropa fue la sensación que me dejó a mí el juego cuando lo vi y me gustó mucho era la de que fue una decisión correcta dura difícil pero en realidad correcta porque era una tontería lo que iban a hacer ¿vale? o sea en el primer juego es antiguo tapad los oídos 10 segundos si no queréis oírlo pero en el primer juego tenías a la niña esta que era inmune a los mordiscos de los zombies no se convertía en zombie y la tenían que llevar a un sitio científico para que descubriesen que era y hacer algo para inmunizar a la gente o para curar a la gente o lo que fuera ¿qué pasa? que cuando llegan ahí los imbéciles del alcornoque querían abrirle el puto cráneo para coger una muestra y es en plan tienes una persona que es inmune a esta mierda lo primero lo primerito que haces matarla y si con la muestra de lo que hay en su cerebro no consigues crear una cura ¿qué? ¿y si no se puede sintetizar una cura? ¿y si lo que tiene en el cerebro es algo que va produciendo una cura y podrías destilar la cura de su sangre por ejemplo o crear una vacuna debilitando el hongo con su sangre por ejemplo o algo no vamos a cortarle la cabeza a la mitad y vamos a coger un cachito del cerebro es muy estúpido un grupo de señores en unas instalaciones sucias que no tienen puta idea de lo que están haciendo dicen que su primera opción lo primero que quieren probar para ver si crean una cura o no es matar a la única persona que es inmune es estúpido aunque no le tuvieses cariño a la niña desde el punto de vista simplemente de quiero que haya una cura en algún momento lo lógico sería cargarse a esos hijos de puta pero si funcionan las vacunas ¿no? sí exactamente vale a ver se suponía que estaba tan dentro que la iban a matar igual así que la iban a matar para mí no era un dilema de o la cura o la niña eso es cierto a ver no los tengo pero podría crearlos nazorose ¿cómo estás? como has visto nada naochi uno dineros poqueibscar y naochi uno dineros gracias bueno se acabaron los spoilers por el que ya no hay más spoilers en el chat a ver cortafuegos anti-spam son dos y son de los normales cortafuegos anti-spam la verdad es que no recuerdo haber visto nada de correos o de spam ¿verdad? creo que vimos algo de un ordenador no un móvil solamente cortafuegos anti-spam a ver esto es un cortafuegos porque corta y echa fuego me sirve anti-spam el spam también es una lata de carne creo pero no se me ocurre no se me ocurre que podría contar como spam en las listas el último catálogo es en el que estoy ah bueno este es otro este aún no lo hemos empezado las cosas que salen son las que se desbloquearon con lo que ya tienes ¿sabes? el maletín legal a lo mejor no me convence mucho es con el último catálogo ¿tú crees? que está después de la que teníamos ¿no habíamos marcado una de la última que teníamos? uh vale oh oh ya están todas uh que somos la hostia ¡chocad chicos! que hemos avanzado mucho más de lo que pensaba vale 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 como ah este era el último este era el último vale pues vamos al último bien vale ¿qué es esto? teleportador averiado te lleva a un lugar espera ¿dónde estoy? y por último troncos navideños suscripción recibe oh esto debe ser el espacio no porque esto es navideño recibelos periódicamente en tu domicilio y que la llama de la navidad siga viva cuesta 600 aplauso seco eso debe ser la mano uh puntero láser ¿qué te iba a decir? hay otra mano a lo mejor es eso es como cuando Kenny está peleando contra el eh sí sí acabo de decir se acabaron los spoilers pero sí vale hablemos de algo esto los objetos del final del juego tardan un huevo en salir rángulas bofetadas se dan en la cara en la cara no totalmente de acuerdo contigo rango he vuelto a leer otro que casi es un spoiler soy especialito rango ¿qué opinas de que Pokémon no tenga traducción latina? a mí en lo personal no me molesta porque ya estoy acostumbrado pero entiendo el punto de vista contrario hombre siempre es mejor que haya algo adecuado a ti la versión española por ejemplo tiene un montón de cosas a ver es verdad que es el juego de la península ibérica pero aún así tiene un montón de detallitos que hacen mucha ilusión precisamente por ser adaptados aquí Magmabang ¿qué tal? esta es mi primera donación y querría decirte que amo tu contenido y gracias por dibujar sonrisas en nuestras caras para eso estoy saludos de parte de mi amiga Yashi XD pero también entiendo por qué no lo hacen ¿no? porque dicen ganamos más dinero con este país que habla el español a estos otros con suerte les damos uno que esté en español que me consta que muchos juegos que están en español de España en Latinoamérica llegan en inglés sin más y como estos ganan nos dan menos dinero les damos las sobras sé por qué lo hacen pero es una putada la verdad ojalá ojalá hubiese para todos como digo entiendo por qué no lo hacen pero es una putada y con el dinero que tienen podían hacerlo sin ningún problema todavía tengo este del cortafuegos bueno me lo guardo para cuando sea vamos a ver uh puedo transportar algo ahí uy ahora quiero probar voy a comprar algo barato voy a comprar mis fotos voy a teletransportar a Eric bien voy a hacer un aplauso seco wow ok espero que fuera esto bien aplauso seco ah y esto era para el spam bueno ya fue tampoco creo que es afuera así que da igual porque yo debería tener actores de voz sinceramente creo que todo tiene su lugar ¿vale? todo tiene su lugar más actores de voz no es necesariamente mejor no todos los juegos necesitan que todas las cosas tengan voz no lo digo como alguien que pone voces en los videojuegos lo digo como jugador porque cuando yo estoy jugando a según que juegos que la gente esté hablando me molesta porque lo único que hago es cortarles el diálogo o peor ay no teletransporte a Eric o peor aún que no me dejen cortarles el diálogo y tenga que escucharlo entero cada vez es mucho más lento y como digo dependiendo del juego si es un juego repetitivo un juego muy largo donde vas a muchos sitios donde hablas muchas veces de lo mismo y cosas así imagínate llegar al centro Pokémon y todas las veces que vas al centro Pokémon hola bienvenido hola todas las veces que vayas hola bienvenido aquí vuelve pronto porque te lo saltas porque no quieres escuchar hola bienvenido al centro Pokémon aquí corramos a tus Pokémon si ya nos pone de los nervios que diga dos frases en texto imagínate si las dice de verdad entonces no todos los juegos necesitan o mejoran con diálogos en mi humilde opinión creo que son una cosa más ¿vale? una cosa que puedes tener pero que no es necesario tener un videojuego para que sea bueno y no es verdad que todo videojuego va a ser mejor si se los pones Pokémon es de los juegos que realmente pueden tener diálogo sobre todo si es diálogo en algunas escenas ¿sabéis? no en todas no en todo el juego me refiero pero creo que no le falta nada o sea de todo lo que se le puede echar en cara a Pokémon creo que los diálogos no son una de esas cosas creo que está perfectamente bien sin ellos Rangu pero si teletransportas a Eric entonces no será el mismo Eric que conocemos solo una copia exacto y eso y eso es lo que lo hace tan malvado Laura nunca lo sabrá vale no deberían se podría añadir pero no deberían obligatoriamente esa es la cosa si lo quieren hacer y lo diseñan bien lo pueden hacer ¿es un motivo para echárselo en cara? yo creo que no yo creo que los bajones de FPS los gráficos ultra viejunos el diseño un poco meh los bugs todas estas cosas se les pueden echar en cara que no haya diálogos es que ya os digo Tetris no es mejor si cada vez que baja una cosa te dice ¡bien hecho! o algo por el estilo o algo por el estilo ¿sabes? ay no espera que aún no habíamos terminado con la nueva email el futuro de las telecomunicaciones ya está aquí este es el spam me parece que ese es el spam uy ¿este qué es? ¿qué es esto? ¿esto lo he comprado yo? o me lo ha enviado alguien creo que no lo he comprado yo notas musicales reúne las suficientes y compón tu propia sinfonía es como una especie de icona en plan ¿tengo infinitos troncos? tengo un tronco infinito igual me lo ha regalado él Jojojo joven espero que te lo estes pasando bien Ya casi es navidad y mira que pintas Mírame estoy aquí listo venga la de una la de dos y la de tres ¡Tachán! Ay que se disproza de Papá Noel Ha madurado se ha hecho mayor Jojojo a que estoy fastidio a más no poder Nacho Chubitz Ay dios Vale pues Cortafuegos anti spam ¿No? Venga No ¡Bien! ¡Cuánto spam! Vale Yo voy a decir algo Que es impopular si escarlata y púrpura Tuviesen menos bugs y estuviese más pulido sería el mejor Juego de Pokémon por ahora a mi me está Gustando mucho no sé si diría El mejor porque es distinto a otros y a lo mejor Habrá quien prefiera una fórmula antigua ¿No? Es como Breath of the Wild y Twilight Princess Son juegos muy distintos con fórmulas distintas Que intentan hacer cosas diferentes Y entiendo que alguien tenga uno de más favorito que otro Pero me parece que está muy bien ¿Vale? Muchos de los conceptos y muchas de las cosas que hicieron están guay Hay que darle unas vueltas ¿Vale? Hay que darle unas vueltas al diseño Y hay que terminar el juego antes de sacarlo Pero... Si las cosas van por ahí y van añadiendo y mejorando Podría... Podría acabar guay Entonces cada uno suena distinto ¿Si? Vale Fuera no lo quiero Esto no sé si debería quemarlo a lo mejor es importante A Eric si que lo voy a quemar Adios Eric ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Globo terráqueo sobrecalentado ¡Qué realista! No está sobrecalentado de verdad Solo es mi imaginación es tuya ¡Ya, ya, 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 ya! Mira, está echando humo Cohete de juguete Despega hacia la aventura ¡Ey! Otra de estas que tiene a los niños gritando Rangula tarjeta es la suscripción a los troncos Eh... ¿Cómo? 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 ¿Recuerda Rangu? En música las blancas valen más que las blancas Rangu creo que lo que no compraste es la leña ¿Qué era? Aún no puedo ver el resto del mensaje ¿De qué va este juego? Te quiero Rangu ¡Quemamos cosas! ¿Que era una suscripción? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Pero qué leña? La... la del... No sé si fue por el spam o la del... No, porque la motosierra la compramos varias veces El sello es de la suscripción de troncos que compraste En el de navidad ¡Ah! Vale, vale, vale Entonces lo puedo quemar ¿No es importante? Porque si no es importante, lo quemo Cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Físicas! ¡Uh! ¡Quídate que la estrecha! ¡Uy! Que rompo la tierra todavía más De lo que ya le han roto nuestros líderes Nuestros líderes, los dueños de las compañías ¡Jejeje! Son... La oligarquía es la verdadera forma de... De gobierno de este mundo ¡Adiós, niños! Nada es tan importante como para no quemarlo Esos niños fueron a Marte, ¿sabías? ¡Jejeje! 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 Vale... Gafitas Gafas de sol de diseño Para la fashionista al acecho Gusano informático Evolucionó a partir de una línea de código Radio antigua Emite siempre la música de siempre Me gusta esa Mi corazón... Por suerte siempre tendremos la quinta generación siendo la cúspide de Pokémon ¡Lo siento! ¡Ah! Para mí no Para mí no Tenía... Tiene cosas buenas Pero tiene otras que no me... Que no me... Ídolo Orondo Es hora de despertar Fijo que hay uno de usar todos los ídolos Tengo por aquí un montón de chuladas Que he robado gracias a mi hackeo de élite Pero, ¿sabes qué? Voy a arreglarlas todas ¿Quieres alguna? ¿Quieres tres? ¡Uh! No sé si me van a caber Ha recibido tronco de los años cincuenta ¡Uh! Forma... Es carbón Formará parte de... ¡Hostia! Si es de los años cincuenta Espero que no sea que no arde Porque tiene... Porque tiene... Ay... Asbesto Eso es en inglés ¡No! ¿Cómo se llama, hombre? Lo que se pone dar débil en el traje Me saldrá Nacho... Nacho le robó el canal Arrangu ya Tío, qué cabrón Ay, coño No me sale la palabra Ah... No, asbesto es en inglés Amianto Amianto Empieza desde la zona que más duele Estaba mirando ¡Uh! Cuántas mariposas Se me escapan siempre, eh Música Música, maestro Y... Na-na-na-na-na-na-na... Oh... I don't want to set the world on fire... Me parecía una cara durante un segundo Vale, me da un poco de miedo que sean necesarios Para una combinación Espero no perderlos O igual es esto, en fin Mini Plutón, oferta Cómpralo ahora antes de que vuelva a ser un planeta Figura de acción transhumanista Ahora que es más máquina que humano Está listo para integrarse en la sociedad La crítica social de este juego está muy bien Rangu, ¿eres coche? No, yo no soy Dumbledore Yo creo que va a haber uno De los tiquis, tío Voy a comprarlos ya ¡Ikaru! ¿Cómo estás? Ídolo Sé que había más Tengo que acordarme de hablar en estas pantallas Que no me reclamen Seguro que me van a reclamar también en este vídeo Pero bueno Hay una historia muy graciosa con eso Creo que había... Ahí está Como os dije Todos los vídeos de Little Inferno Me los reclaman por la música Del menú ese Me volvieron a reclamar el último episodio Fui a hacer la contrarreclamación ¿No? Cuando te reclaman por copyright ¡Aplasta! ¿Cómo estás? Rangu, necesito que digas con voz de Harry Potter Soy el típico niño de 14 años Con la ligera discrepancia de que estoy gordo Calvo y con voz de Gunsoe Tengo 47 años No Pero me has llamado la atención Y tengo curiosidad Eso sí Entonces Cuando te reclaman por copyright la música Tú tienes que entrar Y el proceso en general es Pasar por un montón de cosas Decirle Esta opción Esta opción Hacer una Dígame en 500 palabras o menos ¿Por qué no deberíamos joderle la vida? Tiki 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 Firma electrónica Envías Tienen la opción después de eso Present ¿Qué tal? Tienen la opción después de eso De negártelo Y tiki 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 Otra vez Y después de eso Tienen la opción de tomar medidas legales contra ti Si siguen pensando que Que ellos tienen la razón Entonces Justo acababa de De Complimentar lo del último Fui a mirar El Me llegó un correo De Se ha enviado Fui a mirar el del anterior El del anterior Seguía sin Sin Arreglarse Y entonces Me llega otro mensaje De copyright UK ¿Vale? Copyright Reino Unido Diciéndome que Copyright en YouTube Y que Se adjuntaba el El archivo Que tenían que firmar Por motivos legales Y todo Me van a pelear En serio esta mierda Bueno Me lo descargo Pensaba que era del Little Inferno Estaba 100% seguro Porque lo estaba haciendo En ese momento Me llega Lo descargo Intento abrir el rollo Para ver que quieren Que firme o que hostias Y no pasa nada Y entonces digo Ay me cago en la puta Me doy cuenta en ese momento Fishing Segurísimo O sea Programas que te Que te mandan ¿No? A gente con cuentas importantes Y tal Para que tú los abras No pasa nada Y te quedas en plan No funcionó Y sigas con tu vida Y te han metido Un puto gusano En el ordenador Y a lo mejor Te ven tus contraseñas O entran en tus cuentas O entran en tus cuentas bancarias O a lo mejor Te bloquean todo el ordenador Y cifran los datos que tiene Y si no les pagas No lo puedes volver a usar Nunca en tu vida Cosas bonitas de ese estilo Afortunadamente NFTs o algo así Eso es que sí que me pillaron Y que han borrado mi canal Para vender NFTs Nina ¿Qué tal? Bien Paremos Somos 772 Gente Si llevamos a 780 Hay orejas de gato ¿Yo? Duro pero justo Sobre todo duro Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se ha ido su alma! ¡Tenía alma! ¡Todavía tenía alma! Eso es que no era un trabajador Lo suficientemente bueno En mi opinión ¿Cuánta gravedad tiene Plutón? Si pongo Plutón y a la Luna ¿Quién tendrá más gravedad? ¿Eh? ¿Eh? Finalmente Crypto Rangu ¡Ay! ¡El agua! ¡Que tengo sed! Rangu cayó ante el poder del Crypto Y ayer Le llegó el mismo correo a Kiara Le llegó a Kiara el mismo correo Del Copyright UK este Intentándole el mismo truco Hola Rangu Me estoy pasando el Pokémon Oro HeartGold y Boy en la liga Sus miembros son muy poderosos ¿Te parece buen remake? Si Rojo Fuego y HeartGold Son los mejores remakes de Pokémon Porque contienen Básicamente todo lo que tenían Los originales Y añaden cosas Que es lo que no hizo Rubí Omega por ejemplo Que pasó de Esmeralda En vez de Pillar todo lo bueno de Esmeralda Y seguir construyendo A partir de ahí Fue a lo No tengo que hacer remake De Rubí y de Zafiro No tío Dijo que hicieras un remake De la generación en sí Ya estaba bien No hacía falta Y luego lo de Let's go la verdad A ver El juego en sí está entretenido Y está bien Y me arrepiento De haberme quejado De los gráficos Porque es el que tiene Los mejores gráficos De los juegos De Pokémon en consola No es que sean increíbles Pero son los mejores De Pokémon en consola Pero a ver Como remake la verdad Debería haber sido Una subsaga Sabéis Y tal Luego el diamante brillante Perla reluciente Joder Así nos hacen las cosas Y no me acuerdo De si hicieron Algún otro remake Para seros sinceros Y por eso es que La sexta generación Es la peor Pobrecita Hizo muchas cosas bien Pero hizo muchas cosas mal Descuida Rangu Siempre tendrás Tu opinión equivocada Ja el quinta generación Vale Paso a nivel Ding 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 Algo se acerca Y eso que la vi Lleva años cerradas Me acabo de recordar Al MacPixel del otro día Papá y mamá robot Incluye un papá robot Y una mamá robot Porque otra cosa Sería ir contra Natura Ja 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 Ya no sé Si contra Natura Sería que fuesen Dos mamás o dos papás O que fuesen No robots Polo Sur Frío desde antes del frío Correcto Señuelo para bichos Ella no es mala Es que la han recortado Así Ok Fábrica de clones El secreto está en la duplicación del alma Que se inyecta presión justo antes del empaquetado Ciencia creacionista Harry, no Arrojamos a los escépticos por el borde del mundo No, no me dio tiempo No, me acabo de dar cuenta de que Nacho Bits Perdió contra el espíritu navideño Nunca olvidaremos su nombre de sacrificio Solo necesitaron aterrorizarlo Quemarle todo el pelo Y hacerle sentir inútil Y después ya pudieron moldearlo a placer Bien Es una cola de Pikachu ese libro Exacto El mundo sabrá cual es el mejor juego de Pokémon Cuando Rangu suba los Let's Play de XA Rangu Guapetón Si algún día tienes ganas de darle un Let's Try a Corpse Party Está en español con un parche Y es un juego que le puede gustar a tu público Me suena que me lo recomendaron No me acuerdo de que iba Pero me suena el oír la recomendación de Corpse Party Varias veces Te clavo Te clavo Te clavo Suscríbete Se me rompió Rojo Z ¿Cómo estás? Ha habido una cosa doble ahí rara Rangu ¿Cómo respondes a un niño que te confiesa haber robado algo Y acusar del crimen a otro sin mostrar mucha señal de arrepentimiento? Ahí habría que tener una conversación muy larga y tendida Acerca de la propiedad personal Incriminar a los demás El bien, el mal, etcétera Me gusta que mala suscripción de Troncos lo que compraste en el catálogo navideño Vale O sea Que lo que compré fue La mierda esa Vale Ok Quiero ver que compré Troncos navideños Suscripción Recibelos periódicamente en tu domicilio Y que la llama de la navidad siga viva Vale O sea que me van llegando Vale Perdón Ahora lo entendí Es que no me acordaba de esto Tiene un aspecto tan poco llamativo Que no Que no Que pasa con este Si los estoy sujetando arden igual ¿Verdad? Si Estoy yendo a un tren Hostias He invocado a un tren Esencialmente Uy mira que traen los bichitos A ver Ahora tenemos todo el dinero que podemos necesitar Pero si no lo tuviésemos De hecho Vamos a aprovechar para comprar cosas caras Ya que estoy Ah Ciencia creacionista La nube Depósito de la esperanza y conocimiento de humanos Hoy principalmente Soledad y fotos de gatitos Buah ya te digo tío Como me gustan los gatitos Y que solo me siento Este lado hacia abajo No lo dejes todo en manos de la gravedad pública Ahora puedes comprar la tuya propia No Arde Oh me llegó una carta Uh ¿Por qué se congeló todo? Ah por lo del polo norte Claro 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 ¿Qué? Que si que si Que lo voy a regalar todo No a donde voy No necesito nada Se va a suicidar Me marcho Tengo un futuro muy prometedor Como gerente de nivel intermedio No No La sociedad te ha ganado En realidad esta historia es triste No Y quiero saber otra cosa Tú También te marchas Que como lo sé No es porque he visto el futuro Lo sé porque Little Inferno es mi juego favorito Lo habré jugado 10.000 veces o así Pero no era que no te gustaba nada Ya casi estás listo Para quemar tu casa Y marcharte después Ya lo verás Nacho Ochovic Posnata Va a ser una navidad fantástica No Las vivimos en una sociedad gente Vivimos en una sociedad Y si la descongelo Vuelve a llamar insectos Me da miedo quemarla Mira Ah Pero la estoy quemando Ya estoy pensando en portales Me gusta que sea de cartón Por fuera Uh ¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué tal fue la pelea de cuchillos? Fábrica de clones Entiendo que empezará cuando Cuando arda Eso le dará el combustible necesario Míralos Debería hacer uno Con la máquina de teletransporte Y teletransportarlos a todos Como siempre El capitalismo triunfa Ya tío Destruyeron totalmente Su espíritu Y lo convirtieron En un engranaje más De la máquina Flipendo No Incendio Puto jarre Vale Hay más ganado Cabrón Hay más ganado A no ser La nube Creo que ya la compré ¿La compré? Sí Es la que no ha llegado Este fue el que no compré Y por último El sol en miniatura Brilla tantísimo ¿Pero sale? ¿O se pone? Las preguntas reales El cuaderno de Mark Evans También ¿Y qué pasó con Azucarilla? En esta no salió Porque dijo que como ya tenía Muchos amigos con cartas De hecho la casa explotó Pero no hablamos con ella Porque no En esta versión No somos amigos suyos La verdad No me gusta No ser amigo de Azucarilla Es mi personaje favorito del juego Pero mirad lo que había Vale ¿Va a llover fuego? El sonido de los modem viejos O sea La mayoría de vosotros Ni habréis oído eso En vuestra vida Guay Cuando levantabas el teléfono Y sonaba tío Vale En las eras oscuras Antiguas Internet Iba por la línea del teléfono La línea de cobre Y entonces Tenías O teléfono O internet Y si Tenías El cablecito del teléfono ¿Vale? Lo desconectabas Del ordenador O lo conectabas Del teléfono Y O lo desconectabas Del teléfono Y si a lo mejor Querías hacer una llamada Y alguien estaba en internet Descolgabas el teléfono Y parecía que tenías Un himno Follándose A otro himno Era horrible Y mi signo estaba mirando Va Ha llegado el momento El momento de que partas ¡No! ¡Que aún quiero hacer cosas! Esta vez no has conocido a Azucarilla, ¿verdad? No me habló, pero no Te habría caído bien Ya... Pero no pasa nada Te puedo enviar las pistas que me pasó ella Hace muchísimo tiempo ¡Él es el primer jugador del juego! Me enviaste cada objeto Uno, dos, tres, cuatro ¿Te acuerdas? Ya casi es Navidad Pues sí que te envié cuatro objetos Pero no te voy a mentir No me acuerdo de cuáles te envié ¿Me enviaste cada objeto? ¡Buah! No me acuerdo, tío Eh... Sé que me pidió un reno De eso me acuerdo Me pidió un reno Me pidió... Un trineo ¡Oh! Seguro que me pidió todas las cosas de Navidad O algo así ¿Me pidió el calcetín? ¿Me pidió regalos, a lo mejor? No me acuerdo ¿Una cámara? ¿Me pidió una cámara? ¿Pero a él o a Azucarilla? Entiendo que a él Porque esta vez no conocimos a Azucarilla Pero él me está dando una pista suya Es que me quiere sonar que me pidió el trineo Entonces a lo mejor me pidió todo lo navideño No me acuerdo ¿La galleta? Es verdad Es verdad Es verdad Que después las hizo... Las hizo... Y me envió también esto Que después hizo él las galletas especiales ¿Qué es? La última o algo así No, ni siquiera Leña Tronco del árbol caído Minivía láctea Ese debería ser fácil Y de hecho ya tenemos el sol en camino A lo mejor esta es la que termina el juego Ojo No sé si quiero Saber, acabar el juego O no Está quemando la ru... Se va a internet masivamente ¿La qué? Ah, la nube Y se va a internet masivamente Creo que esto fue lo que me pidió Lo que pasa es que me da miedo Que si lo hago se termine el juego ¿Sabéis? No debería ¿Verdad? ¿O sí? No hay ninguna combinación de cuatro aquí Así que... ¡Guacho! ¿Qué tal? Sí, termina el juego como final Vale, vamos a no hacerlo Simplemente recordemos ¿Cuál es? Y no lo hagamos todavía ¿Dónde haste cada objeto? Uno Ah, no La cámara Vale, espera Vamos a irlos apuntando Que si no se me olvidan Eh... Entonces... Cámara Dos Galleta Libre Tres Tres Trineo Lo que no sé es... ¿Qué relación tiene la cámara con la Navidad? Y cuatro Rubber Vale Grande Nacho 8bits Nacho 8 no Nacho 8bits Quema todas esas cosas juntas ¿Te acuerdas? Creo que es una mala influencia para mí Vale No lo puedo quemar Se me queda aquí ya para que no me puedo olvidar Ok Ah, ¿conocéis a Mambrú? Vale Entonces La minivía láctea creo que debería ser fácil ¿No pedimos el sol? Ah, ahí está Teníamos a mini Plutón La luna Tenemos Plutón, Luna y Sol Todos mini Tienen que ser Lo dicta la lógica La lógica Drangu renuncia a mi trabajo por cuestiones de que eran 12 horas de lunes a sábado La verdad quisiera empezar en YouTube para ver si puedo algo Me podrías dar algunos consejos, tío Estar sin trabajo y empezar ¿Vale? Empezar de cero en YouTube es muy mala idea Es muy, 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 muy complicado crecer hoy en día Si me dijeras que ya tienes cierto empuje y que quieres dedicarte más Aún te podría apoyar Pero sin tener nada, no O sea, tienes que tener algo Salvo que ya tengas muchísimos ahorros Y de verdad estés seguro de que te quieres pasar un año o dos intentando El primer año, primeros dos años La probabilidad de que ganes algo de dinero es esencialmente nula Y después de eso el dinero que estarías ganando sería muy poco Incluso si tienes éxito, ¿vale? Estamos hablando yo vivo de esto Y yo durante los cuatro o cinco primeros años no gané una mierda De hecho, los tres o cuatro primeros años no gané nada Y a partir de ahí empecé a ganar una mierda Y después de ganar una mierda ya fui ganando un dinero Es muy, 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 muy complicado Muy, 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 muy difícil pasar de no tener nada a eso Yo cuando tomé la decisión ya estaba empezando a ganar algo de dinero Y mientras tanto había estado estudiando Así que no te puedo decir Sí, pasa de todo, hazte youtuber Las probabilidades de que funcione en un tiempo Que te venga bien, ¿sabes? Porque no puedes quedarte en paro cinco años hasta que funcione Son bajas, tienes que buscar algo aparte No te digo que no hagas youtube Pero tienes que hacer algo aparte de youtube No puedes hacer solo youtube Evidentemente ese trabajo de doce horas toda la semana era una mierda Pero entiéndeme, estar en el paro y no ganar nada también es una mierda No sigo buscando trabajo porque el trabajo donde estaba me ha explotado muchísimo Correcto, a ver, lo que te estaban haciendo ahí era una salvajada Pero es que ya te digo, youtube, joder No, no es nada seguro youtube en absoluto El sol Bien, aunque ya había destruido plutón Pero bien Y si cambio la gravedad No Drag, besazo El sol puede a todas las demás gravedades La piedra puede con todo A ver, dinero Eh, dinero Bien Entonces, ahora que ya lo tenemos todo Vamos allá, manos a la obra Manos a la obra Uh, cuantísimas cosas, mierda Combo re Eso es cuando lo de las cartas Remitente, ¿verdad? Teletransportador, ya que es de navidad No había carta navideña en este, por ninguna parte Y... O el regalo, re, de, de, de En plan Paquete Y... Y después sería... La verdad es que no me acuerdo que... Cómo se llamaba Re, simplemente, vale Eh... Algo más de envíos Creo que solo esto Vamos a confiar muy fuerte en que funcione Que ya veréis como me quedo sin dinero Toma Ya no tanto Crápete, sol Re, banada El re... No, no creo que vaya por ahí la cosa No creo que vaya por... Podría ir, pero no creo que vaya por ahí la cosa Lake, ¿cómo estás? Debería haberse convertido en una enana blanca Dulce agüita néctar de los dioses Re, cogida Desde que te volví hipersexual no paras, eh Re, fachero Do, re, mi Rangui incendió el sol Sí, tío No me detengo ante nada ni ante nadie Voy en contra de las leyes de Dios y de los hombres Precisión láser Esa la deberíamos poder hacer Porque esto es láser Y esto es láser Pero no me va a caber Riglock, ¿cómo estás? Besazo Estamos quemando cosas Para calentaros Todo el chat está caliente Cuidado Está muy caliente No lo toquéis O... O tocarlo Yo no juzgo Vale Vamos a ver si esto funciona Entonces, teletransportador Regalos Mail Y un buen paquete ¿Por qué ha salido volando? ¡Eh! Funcionó ¡Más spam! ¡No! Necesitamos el cortafuegos otra vez Hola, estamos calientes Correcto Eso ha sido siempre así Vale Entonces ¡No! Con el Dreadle Más el puntero láser Creo yo Que podremos hacer precisión láser Combo manos y pies Pues... Teniendo en cuenta Que tenemos dos tipos de manos Y un asqueroso tipo de pies Me da a mí la sensación Y además navideño Me da a mí la sensación De que hemos Cracking the code Goomarina Dreadle 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 Nanananana ¿No había un pie? Hay un pie Hemos comprado el pie Es un poquito asqueroso Pero es un pie Lo quieres para caminar Y para besarte Este En este caso Pero no No para otras cosas Vale Entonces Cuidado con esto Porque el láser Podría hacer daño Vale Bien colocadito Bien ¡Rápido! Antes de que empiece el láser ¡Combo precisión láser! ¡Combo manos y pies! ¡Espera! ¡Chocad! ¡Mmm! Patas ¡No, gente! ¿Por qué se pusieron Tan fetichistas de pies En el DLC? Tan fetichistas Solo hay un pie Es verdad que hay varias Que piden el pie Pero solo hay un pie Y hay dos manos Dos o tres manos ¿Eh? Cuidado Pie review Y me muerdo un pie Pero no está mal Me queman las manos Escribiendo este mensaje Y me quedé sin guías dactilares Hora de hacer crímenes ¿Qué? Qué malo es tener un título De ingeniería Y no encontrar trabajo Ya, tío Y eso que las ingenierías En general Suelen ser de las que al menos Aplasta ¿Qué tal? Sabes De todo Dragon Ball A Bridge Contando películas Solo hay una única línea De diálogo Que me falta En la de Broly Tras que Vegeta Dijera que esclavizar Otras ratas Podía ser inhumano Pero no Insayajin Debería mencionar Es su antiguo Motor económico ¿Cuál era? Los Freezer Dólares Solo hay un pie El cual se usa en combos Con eufemismos horribles Eso es cierto Rangu Muérdeme un pie ¡No! Dije calientes No hornis Espera Yo estoy estudiando ingeniería Suerte No, a ver De mis amigos Los dos que estudiaron ingeniería Son los que tuvieron Buena salida Bueno Salida laboral No tuvo una mejor que otra Pero ¿O acaso crees Que Final Explosivo Era un eufemismo ¡Noooo! ¡Noooo! Vale Explorando el mundo Pau 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 Soy Willy Fogg Apostador Y defiendo Con honor La vuelta Al mundo Vale Había un mundo Por aquí O me lo he inventado yo Aquí está La cuestión es ¿Cómo explorar Exploramos el mundo? Había un explorador Creo que El viejo aventurero Había un viejo aventurero Había un explorador Explorador Una lupa o algo así Creo que no El Nino ¿Qué tal? Oli A lo mejor un coche Pero no lo veo Tío Este coche Desde luego no ¿Era el final Porque el pie Es el final del cuerpo? Exacto Eso mismo Eso es lo que ¿En serio? Muérdeme un pie Que me duela Quiero acabar Con este sufrimiento Me duele Y quiero acabar Con este sufrimiento Entonces Si muerdo el pie Deja de doler ¿Te lo voy a arrancar Del mordisco? ¿O cómo? El club de las Superaventuras De South Park ¡No! ¡No! ¡Chef! ¿Por qué? ¡Aplasta! ¿Qué tal? Canónicamente Los Saiyajins Desde que salieron Al espacio Tras someter A la otra raza Del planeta Se han dedicado A conquistar Planetas ajenos Y erradicar Su población Y vendérselos A ricos Forma en que Conocieron Afreecer Su cliente Número uno Pues no No se me ocurre Entonces Cuando ¿Cuándo Queda ¿Cuándo quedamos Que jugarás Plantas versus Zombies? Mi frase favorita De Dragon Ball A Bridge Es el Ah Lo de Lo de antes No no De cuando le dice A Broly Tienes que responder Ante tu rey Eterno gracias Ante lo cual Broly responde Que es un rey Ante un dios Y Vegetta dice Ah si Y que es un dios Ante un no creyente Y al final Con un solo ataque Le dice Ahora crees Y el Ah Si me acuerdo De esa parte Fue bastante épica Ante un no creyente Y el otro le hace Un lariat Y va En todo el cuello Pum Lo tumba Contra una roca Y es Pobrecito Si Esa es muy buena Me alegra a veces No entender los chistes Del chat Que bonito ser Inocente en ocasiones Correcto Venga Pues Voy a probar esto Es que no se me ocurre Nada más Oh Oh La tierra Oh Sin siquiera Tico Ni rigodón Yo tico El campeón Vale perdón Ya paro Me encantaba O sea Willy Fogg Y el viaje La vuelta al mundo En 80 días La veía todos los días De pequeñito Cuando volvía a casa Del cole Me encantaba Esa mierda Vale Que más tenemos Por aquí Santa En 24 horas Uno navideño Y el resto no El teletransporte Supongo Pero cual será El santa Que teletransportar El No El regalo Bueno El regalo igual es La cosa Pero entonces El teletransporte No sería Que sería No lo sé El decía So cool Mientras que haya derrotado En la hostia Me gusta cuando lo tira Piccolo Y dice Fale El trineo Pero el trineo también es navideño Todo es navideño La navidad está en todas partes Ah no espera No Sí El cohete lo pensé Pero no sé No le veo Relación Realmente con nada O sea Los cohetes Van para arriba Pero no son tan rápidos Siquiera Son los tickets ¿Qué tickets? Esto Ah es verdad Ya está en 99 Estaba tan acostumbrado A no tener ninguno Que ya no Vale A ver Todo esto es de navidad ¿Qué podría ser Ser Del otro? Se llama Santa en 24 horas La tierra Tiene cierto sentido El polo sur Tiene cierto sentido Lo de las horas Eso es muy 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 pillado por los pelos Poder podemos probar Pero muy pillado por los pelos El reloj Globo terráqueo Ya lo he puesto Pues aparte de esto Creo que no había más relojes Nada relacionado con papá noel Que yo sea capaz de recordar Me parece que voy a probar esto A ver Bueno venga El cohete Alcapastra ¿Cómo estás? A ver A ver qué pasa Miedo Miedo me da Ok Voy a empezar a A quemar todo antes Porque si no Esto lo va a congelar Y no va a salir Despegue con Santa Santa en 24 horas Era la tierra Era la tierra Bien 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 My genius Fucking genius Vamos allá Estoy que me salgo Que me salgo Gente que me salgo Invasión de la tierra Vamos de excursión Vale A ver Invasión de la tierra Tiene que tener globo terráqueo Era eso Hay algo navideño Teletransporte No Vale El vamos de excursión Me tiene bastante pinta Ya que no tiene el navideño De ser el cohete Ah no está disponible Rayos Me tiene pinta De ser el cohete Y el El autobús ¿Sabéis? Porque es el que tiene A los niños Que van así Así que lo voy a pillar Ya Dime que ya está Bien Guay El ovni y la tierra Ya esos fueron los que pillé Creo que lleváis un poco De retraso Respecto a lo que estoy haciendo yo Guay Y otra de mis partes favoritas Es cuando Cel absorbe a 18 Y se convierte en Cel perfecto Mientras canta las letras De su nombre Ese es un momento muy bueno Y el momento final de Cel También es brutal Cuando canta My Way Vale Vamos a ser muy rápidos Porque si os acordáis Esta cosa destruye todo Ueh Que ya está ardiendo la tierra Bien Invasión a la tierra Ahora puedo llevártela He acabado con los aliens Gente sin héroe Es de nacimiento Déjame El que Ser torpe como yo Tengo un hermano perdido Que no conocía Siempre lo hemos tenido El que El retraso No has pensado en jugar La saga Borderlands Es un shooter con historia Y diálogos bastante divertidos Creo que me lo han recomendado Alguna vez Me suena que la historia De Borderlands Era bastante La historia Fuera del juego Me refiero Bastante interesante Que era que Iba a ser El típico Juego shooter Edgy Que se hacía en la época Y después de sacar un trailer Vamos de excursión Después de sacar el trailer Tuvo muy mala recepción el trailer Y fue en plan Vale Vamos a cambiarlo todo Y en vez del juego super edgy Pusieron colorines Historia divertida Ricardo ¿Qué tal? Bien ¿Y por ahí? Bigotes y gafas Esa es fácil Yo creo que van a ser Las gafas Y el bigote Llamadme Llamadme suspicaz Pelmas de largo Buah No se me ocurre Antes de internet Uff Antes de internet No puede ser El email Desde luego A lo mejor El teléfono móvil La chimenea portátil ¿Cuántos objetos eran? Dos Y no pueden ser estos Porque no son nuevos La radio antigua Incluso a lo mejor La televisión Mira lo que te digo No se que He roto Pero he roto algo Desde luego Vamos a quemar estos Ya Que no me ocupo el sitio Bien Soy el mejor La tele Vale Y voy a probar estos Ya Que como son del mismo color Igual es solo eso Y ya está Antes de internet La tele y la radio Era un mundo Apocalíptico Y extraño Rango haciendo spoilers Ya no es Hater completo ¿Cómo? He spoileado algo Otro momento épico Es cuando van a Reparar a C16 Y la computadora Está llena de pájaros Apaga un segundo Esa sección Y todo es llena de matar Sí, sí Me gusta mucho también Lo del El vídeo corrupto Que quedaba dentro De la memoria Fue un momento de ¡Wow! Realmente Hicieron un muy buen trabajo Con Dragon Ball A bridge El Pelmas de largo No se me ocurre Que puede ser Porque Pelmas sería Alguien Aburrido ¿No? Pero el largo ¿Qué querrá decir? Pelma en plan Que tu jefe es un Pelma No, ni siquiera es el jefe Este niño No dejaba de gritar No, de decir palabrotas Esta tía es como pesada Supongo No sé Lo estoy haciendo un poco al azar No os voy a No os voy a mentir A ver Nah Ya me imaginaba yo Sería Sería raro Qué lástima Que no harán La saga de Buu ¿Quién sabe? A lo mejor dentro de unos años Les vuelven las ganas Llevaban muchos haciendo eso Es normal que se saturasen A ver El planeta helado No había ningún helado Propiamente dicho Pero tenemos mini Plutón Que es literalmente Lo que han pedido Y luego tenemos El globo terráqueo Así que También podría ser El globo de nieve Pero yo creo que va a ser Plutón Para aquello del Planeta Planeta Van a ser Los dos planetas Oh Así que Tú eres el hermano de Goku Eso significa que tendrás Una gran relevancia Para la trama ¿No? Algunos segundos incómodos Antes de llegar Un putazo Acrílico Mi momento favorito Es cuando Llega Goku Y dice Pum Te pego ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No te entendí Vale Sigamos pensando Alma y corazón Recuerdo que hablaban De un extractor De almas Lo que no sé Es que será El corazón A ver Había varios corazones Y cosas con forma De corazón Recuerdo una En concreto No Esta ¿Creéis que podría ser esta? Pensaba para quienes Tomen despiadadas Decisiones Tantas probabilidades Como cualquier otra cosa Supongo Venga Vamos a poner Estos dos Y a confiar Muy fuerte Creo que no ha funcionado Si hubiera funcionado Me parece que ya Nah No ha funcionado Ah Rayos No había un helado ¿Verdad? De comer Creo Además de resaltar El golpe en los huevos A Goku Por parte del androide 16 Correcto Que eso fue muy en plan ¿De qué? ¿El niño robot? ¿Había un niño robot? No recuerdo El niño robot Niño robot El niño deshallenador Dices No lo veo O sea No le veo el sentido Me refiero Algún día Me apoderaré De un directo Charlando Para hablar sobre Dragon Ball A Bridge Y nada más Eso estaría bien El mago de otro lado Alma y corazón Baldosas amarillas Eso sería El mago de Oz Creo que no tenemos O sea Tenemos El hombre mecánico No tenemos El león ¿Verdad? Entiendo que sería El hombre de paja El hombre mecánico Y el león O la niña Vale ¿Tenemos un hombre de paja? Tenemos los tiquis Pero no creo que sirvan ¿El perrito a lo mejor? Ah Que rabia Es como que tengo Muchas Zapato No Es como que tengo Muchas ideas De qué podría ser Pero ninguna Correcta El gato que caga Oh Vale El león A ver Está un poco pillado Por los pelos Pero ¿Por qué no? Bueno está el gato Siempre me pasa igual Siempre busco el gato Y nunca lo encuentro O sea A ver Aquí está el gato Caquitas No creo Pero bueno Yo soy el hombre de paja No 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 me refería A esa clase de paja Había un espantapájaros Porque yo lo estaba buscando Y no lo vi Creo que no hay un espantapájaros Están los padres Pero no Vale Dame Necesito que te rompa Gracias A ver Voy a probar A ver si funciona esto ¿De acuerdo? ¡Que me roban el fuego! Pena que no entren aquí No No parece que haya funcionado Ah Lástima Habría estado guay Rangu este fin De fui a ver al gatito Que voy a adoptar Para celebrar un año De que le pedí a mi pareja Que se casara conmigo Que bonito Lloramos un poco Que bonito Ahora veo tus vídeos Cada vez que estamos juntos Comiendo Gracias Rangu Que bonito tío Que bonito Que precioso futuro Para Para vosotros El espantapájaros existe Pues no lo vi Perdón Más de que Goten y Trang Tengan su saga He visto a muchos quejarse Pues no sé Que les den algo ¿No? Pobrecillos Que como personajes Se quedaron Ahí Ah Dulce Rico Néctar De los dioses De los dioses Del agua Evidentemente Si fueran de fuego No querría beber eso Vale Entre todas estas cosas Aunque algunas no son Seguramente la chica no sea Pero Así Así somos más fieles Maldosas amarillas Bien Al final la chica ha estado En muy pocas cosas Vale Aviones y trenes Pues tenemos La cosa De De los trenes Pero No recuerdo Una de aviones Dastrictor ¿Cómo estás? ¿No he visto algo de aviones? No me suena Para nada Y no es navideño Siquiera No tiene que ser un avión Eh Espera Algo de modo avión Creo que había Se puede poner en No No Vale Me ha querido sonar No Creo que una de estas Era modo avión Vale Una de las que pidieron ¿Sabéis? Gravity Boy Chicos De lo más atractivo Bueno Nos dieron una cosa de gravedad A lo mejor Podemos comprar a este tío ya Aviones El móvil Catálogo 6 ¿Tú crees? A ver Esto no es un avión No veo nada Pepe Lentejas ¿Cómo estás? No veo nada Que me recuerde un avión Combo modo avión Sí Es lo que me parecía Futuro robótico Oso polar Combo de cartón Pues que hay un montón Tío Hay un montón Hay muchísimos Leña del tronco caído Yo creo que esta la deberíamos poder hacer Lo que pasa es que hace mucho Que no me cae la leña O sea Nos suscribimos Pero no Pero no Poechan ¿Cómo estás? Buenas Rangu Esto es un tanto irrelevante Pero me hace ilusión Compartirlo Hoy Persimón Una de mis virruras Ha aprendido a volar O al menos Conseguido hacer Su primer vuelo Sin estrellarse Contra algo Pues a tope Oso polar es como un oso Pero más polar Correcto A ver Yo entiendo que será El oso a bracitos Este es uno de los que más se han usado Diría yo Y El rollo del polo sur Es lo que más sentido me tendría Pero sigo pensando en lo del avión Tío No se me ocurre nada Alma sería el niño mecánico Al que se le sale el alma Y el corazón sería el frío corazón de hierro Creo Podría ser Probemos Que absorbe además Tertian ¿Cómo estás? Vale ¿Hay cualquier otro corazón? No, ¿verdad? Porque Lo de la fábrica de clones y el alma También me tenía sentido En fin Venga Vamos a probar esto Entonces El oso polar Andrés ¿Cómo estás? Isa ¿Qué tal? Ahora se congeló todo Cuidado Tenzin Han Y Chaos Llorando en una esquina Ya Pobrecitos Yo creo que me vuelva A llegar Lo de los troncos Para poder quemarlos Junto a estos Que me da la sensación De que va a ser algo Me da miedo Poner algo aquí Y que se congele Pero creo que está bien Ya Sin hilos Yo Me sé mover Na 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 Si Alma y corazón Bien visto Chicos Bien visto Rango Si tuvieras un poder Fuera de lo común ¿Cuál sería? Yo controlaría La refracción de la luz O controlar los plásticos Imagina Lo poderosa que sería Si pudiese controlar los plásticos Hombre Yo si me pudiera inventar un poder Sabéis que molaría un huevo Poder sacar cualquier cosa De la pantalla del ordenador Porque puedes buscar Cualquier cosa que quieras Y la sacas De la pantalla del ordenador Ay es que lo que quiero Es muy grande Pues te compras Una pantalla más grande No tengo dinero Coño Que fácil Euros Y ves un fajo de euros Y lo coges de la pantalla Compras una Tele gigantesca Y te sacas un elefante Si quieres un elefante Simple Pero efectivo Un poder Que solo se le ocurriría A alguien que trabaja Con el ordenador Demasiadas horas al día Solo del ordenador De cualquier pantalla Venga Podría buscar a mi papá Claro Es que buscas mi papá Y si sale Lo coges ¿Cómo quieres? No No Ya no me gusta ese poder A ver Si lo tengo yo No pasa nada Pero si lo tienen otros Lo usarán para el mal Y no deben Vale Entonces Suscripción en línea Es que es caro de cojones El hijo de puta Pero no me va a quedar otra Entiendo que la nube Esta me va a salir muy cara Si no es Me voy a quedar Me voy a quedar muy pobre Si esta resulta que no es ¿Cuál será el avión? Tío Qué rabia El cohete no puede ser No tiene sentido Un cohete y un avión No son la misma cosa Ni de lejos A lo mejor es un avión Metafórico Pero ni puta idea Ni puta idea Ay no estaba hablando Mierda Ya me van a reclamar Qué asco Yo quisiera El poder de modificar La realidad Ya ese es el poder Pero modificar la realidad Con cuidado de que no pueda pasar Subconscientemente O sin querer Porque Eso Imagínate Pasa algo vergonzoso Tierra trágame Y te mueres Eso no molaría nada Hace casi un año Os mandé a Erick A ti un mail Para pediros permiso Para hacer merchandising Del super jueves Pero no hice nada Alguna idea directa de ti A ver En principio Esto es algo que Erick Y yo hemos hablado mucho Y mirado Y seguimos trabajando en ello Para algún día traerlo Pero que La gente lo haga Sin nosotros No nos gustaría La bomba sin detonar Hace aparecer un avión Luego de explotar ¿En serio? Vale Ey No tengo ideas Así que Vamos a aceptar Las que haya Venga A ver Entonces Esto ser Se supone que es Una suscripción online Esa otra ya no la tengo tan clara Suscripción en línea ¿Habrá algo más? ¿Un periódico o algo así? No, ¿verdad? Es que es muy cara Si sale mal Si sale mal La cagamos Pero Si Creo que no había Nada de ese estilo Así que Vamos a tener que probar Espera ¿Uno de los catálogos No había un avión? Yo no lo recuerdo ¿Te suena un avión avión? El modo avión Son cosas que llevarías En un avión Si Eso es otro distinto Es otro combo que ya hicimos Joder Aquí hay libros de sopa De letras Con la cara de Ibai Tal vez algún día Aparece alguna tuya El email sin más Vale No nos arriesguemos No es tan caro Merece la pena probar Pues Lo malo es que igual no es esto Igual es el La madera ¿Sabéis? Sea lo que sea Nos vamos a ir al carajo Así que vamos ya Bien 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 Suscripción en línea Bien Espera Quiero quemar uno de estos Rápido A ver que está la madera No he de spam Vale No estaba intentando hacer eso Estaba intentando combinar la madera Con la madera Pero Bueno Solo me quedan dos A ver Sería muy cruel Que hubiera uno Que solo se pueda hacer con esto Pero De acuerdo Volvemos a tener todo el dinero No hay queja Aviones y trenes A ver Pasó otro avión Lanzando más bombas Que hijos de puta No me daba cuenta No me daba cuenta Yo ¿Cómo hice este juego Originalmente? No tengo ni puta idea Vale Leña del tronco caído Yo planeaba Usar esta y la otra Y pensaba que iba a ser Pero no lo fue Así que a lo mejor Es la mano del leñador Espero que una de estas Porque joder Como tenga que comprar otra De las caras Me voy a la mierda Pero Algo me dice que voy a tener que comprar otra de las caras Ah claro Se pone de los años 50 Vale Pensé que había sido efecto del otro Pues no era Y solo me queda una Girasol Esa debería ser fácil Porque teníamos las semillas Y el sol Así que Me cuadraría bastante bien Leña Ah Tenía que ser navideño Espérate Espérate ¿Peral? Leña del tronco caído ¿El carbón? Porque no No tenía realmente nada Demasiados saltos lógicos Y esta madera Que es la que es carísima de la hostia Ah sí Va a ser Va a ser La madera cara Más la mano del leñador Algo así ¡Gírame el sol Rangu! ¡No! El libro con el rayo Tiraba girasoles ¿En serio? Pues Tienes razón Probemos No creo que sea eso Yo creo que van a ser las semillas Pero probemos No estamos para arriesgarnos Vale Venga Entonces Guay Y fuego Girasol Era en el Dios No ha tenido oportunidad Ni de salir el girasol Se lo ha consumido Automáticamente todo Dinero Dinero Rápido Vale Pero no estamos tan ricos Como Otro hora De hecho Ni siquiera podemos comprar La madera de suscripción Rangu Opiniones de Chainsaw Man Me está gustando No he leído el manga Solo he visto el anime Me está gustando Brillante futuro Era sin navidad ¿Verdad? Sí Teleportame a la nave Espérate Que esta parece Que va a ser fácil La quiero aprovechar A ver si Recuperamos un poquito El dinero que hemos perdido Sol Deja de molestar Sol No te quiero ya Yo soy Team Frío Tú estás muy rico Y como no Es que Chainsaw deida Rangu Tienes madera normal Y madera de navidad En dos libros Diferentes Eh Tengo madera normal Aquí tengo la madera de navidad Tenía madera Madera En alguna parte A ver Tengo cosas hechas de madera Pero me refiero ¿Madera? Estoy mirando Lo he dicho Tengo cosas hechas de madera Pero creo que troncos y eso No Creo que no Rangu te recomiendo el manga de Kaiju Número 8 El prota es Como tú Un treintañero Oh No necesito ver Un señor gordo Feo y triste En un manga Solo necesito un espejo Mucho más rápido Vale Cuidado Que me rompes el teletransporte Que susto Ya pensaba Que Que violencia Que innecesario ¿No? Lo habré hecho yo Creo que yo no fui Vale A ver Leña del tronco caído Yo creo Que tengo que pedir esta mierda Y que tengo Que pillar La mano de leñador Y Todos los árboles que haya Para no arriesgarme Porque es mucho dinero Y eso debería ser todo Pero ¿Y si llevas chaleco? Ya no eres un gordo sabrosón Con mangas Es verdad Seré un gordo sabrosón Con animes Dijo que Cuando lo traduzcan al español Ah El Danganron POP3 Correcto Pero tradujeron una demo Tradujeron una demo Y ya Pero eso fue como hace un año Tío Cuando de verdad esté El Danganron POP3 Es que ¿Qué queréis que haga realmente? Que lo Juegue en inglés Y lo vaya traduciendo Simultáneamente O sea ¿Qué clase de dios Os pensáis que soy? Soy uno muy torpe Rango ¿Qué estrategia tendrías Si estuvieras en un apocalipsis zombie? Estaría muerto O sea Muertísimo No duraría nada Probablemente intentaría Ir a un lugar frío Y poco poblado Y cultivar O lo que fuera Pero acabaría muertísimo Tarde o temprano Me despistaría O me pillaría algo O me moriría de hambre Directamente Por ser incapaz de cultivar Vale Vivo con miedo Vivo sufriendo Pero Solo se me ocurre esto Y la motosierra Lo que pasa es que Me da un poco de miedo La motosierra Por si acaso Se carga las cosas En vez de ¿Sabéis? ¡No! No creo que sea El arbolito Que se rompió Pero ante el riesgo Voy a pedir otro Me gusta Rango No existe Danganronpa V3 Es como la peli De Eragon Entiendo Ay, pero ¿Qué es lo que rompí entonces? Leña del tronco Caído Bien Eran estas dos Uy, pues menos mal Que se me ocurrió Justo con el último momento Habríamos ¿Eh? Han salido cosas Que creo que no había visto Antes nunca Ok ¿Me da acuerdo? ¿Por qué no? Para un apocalipsis zombie Con un kilo de papas En la mochila Ya sobrevives No es tan fácil No es tan fácil Drango se despista Jugando juegos en español Imagínense en inglés O sea Danganronpa Ya es difícil De jugar en español Porque tienes que leer Un montón de cosas Mientras se mueven Espaditas Y disparos Y rollos Imagínate Si lo tengo que traducir Del inglés Sería un anillo Que locura Vale Tú fuera Bien 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 Pues Nos quedan algunas Semi complicadas Supongo Estoy pensando Sabiendo que con las que nos quedan Más el postgame El terminar el juego Probablemente Deberíamos parar ya Y así el próximo día Es el último día Y terminamos las que faltan Más el postgame ¿Qué os parece? Porque si me quedo ahora Es demasiado tiempo Que tengo la garganta cansada Últimamente estoy haciendo Demasiados vídeos Demasiado largos ¿Volverás a jugar a Project Zomboid? A mí me gustaría La verdad es que fue bastante divertido Siguen años sin saber Del equipo del 2 Lamentablemente Sí Y lo de Edgeworth Tío Que estaban con el Miles Edgeworth Investigations 2 Y ya estaban a punto Se suponía que estaban Como en el testeo final O algo así Y desapareció ese proyecto Todo lo que me gusta Desaparece Con lo que queda Creo que el último Durará menos de una hora Es posible No lo sé Es que Estoy muy cansado Si tengo que hacer Una hora más Solo adivinar Los que me faltan Ya es media hora Mínimo Más luego el resto Sería otra media hora Pues igual nos queda Un directo de una hora Y lo alargamos hablando O lo que sea Pero es que estoy muy cansado No llego Para otro más No llego para otro más Gente Vamos a Hacer una Raida A ver A ver A ver Si encontramos Alguien que tenga Poquita gente Que me apetece Está Está Kiara la verdad Pero me parece que Le hicimos una hace poco Así que vamos a buscar Alguien a quien no No Twitch No me pongas Vídeos Que no quiero ver Vamos a ver si hay alguien Con poquita gente Está aquí el rubio Al final sí que el rubio Se piensa Que soy un loquendero Que usa bots Qué triste la verdad Me da como penita Alguien con poquita gente Poquita gente Mira Monster Hunter Rise Está en español Y tiene nueve espectadores Vamos ya A ver si la hace ilusión ¿Por qué piensa eso? Porque aparentemente En una inteligencia artificial Un día Que estaba hablando con ella De estas que conversan contigo La inteligencia artificial Le habló de mí Y entonces fue a mi canal Y tiene el trailer del canal Que justo la primera cosa que sale Es un chiste de loquendo Que hice una vez Y entonces vio eso Y pensó Anda es un loquendero Y después pensó Que yo había puesto Mi canal en la IA Para Como publicidad O algo así Para atraer gente Y se pensó Que yo era un loquendero Que hacía spam Y yo ¡No! ¡No! Me dio muchísima rabia Vale Vamos a hacer la raid ¿He puesto raid? Sí, he puesto raid Vamos a hacer la raid A ver si la hace ilusión Y vamos parando Que tengo que descansar Y editar Descansaré un poco Y después editaré A ver si termino Pronto la cosa ¡Quiero chicos! ¡Chao! La raid Un world Que podías combinar Y era más accesible Ahora Cada armadura Tiene como Su estilo A lo mejor La de Anjanates de barcillo A lo mejor La de almodrones más De dicha arma Igual Igual Las armaduras Combinadas Los sets de armaduras Combinadas Gracias Rangustreamer Por el raid 440 participantes Oh my Loving God Bienvenidos todos Amigos Es curioso Que haya gente Que lo llame El raid Yo siempre lo he llamado La raid Bueno Chicos Os quiero Chao Chau 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 Chau